...a la cancha de los lindos, que han sido muchos últimos días con lluvia, aquí en Haciendo Chula, Romel Ciurdo y Albert Heffi, que ya estarán disponibles el día de mañana para entrenar bajo la corte de Hernán Carillo, el Julio Bosque. Se decidió entrar aquí, en esta escuela, en el tema de la cancha. Estaremos atentos porque mañana, dependiendo del ritmo, se va a desfilar. Hoy también están muy pendientes de lo que pueda pasar con Ryan George. Se ha marcado el gol en la Liga de Portugal, es decir, un gol, un gol, el gol, y están a todos. Nosotros también nos mantenemos muy al pendiente de la llegada de los jugadores que faltan, por supuesto, de la selección hondureña, y también de la próxima llegada de la selección hondureña. Nos mantenemos en el informe de la República de la Junta de la República. Para darle un poco de descanso a la cancha de los lindos, que han tenido muchos últimos días con lluvia, acudir bien, acudir bien, acudir bien, acudir bien, acudir bien, Roma, el Julio, y Albert Emi, que ya estarán disponibles el día de mañana para entrenar bajo la corte de Hernán Carillo, el Julio Bosque. Se decidió entrenar aquí, en esta escuela, por el tema de la cancha. Estaremos atentos porque mañana, dependiendo del ritmo, se va a desfilar. Hoy también están muy pendientes de lo que pueda pasar con Ryan George. Se ha marcado un gol en la liga de fútbol, se recibió un gol, y están atentos a la cancha de la música, en casi todos los últimos días, con lluvia, aquí en la ciudad. Hay gente, en este momento, cuando se entrena la selección de fútbol de Honduras, que además tiene el seguimiento de una producción especial por parte de los medios digitales de televisión, prensa escrita. ¿Qué tal, amigos? Te saludando, que estamos acá nuevamente, con la conferencia nacional, de este paso a paso, de cobertura a la H. También, que es Hernán Darío Salguardo Gómez, ex-tecnico de los fútbol de Canapá, el domingo entrenaron con el estadio olímpico, que va a ser el partido ahora, entrenan en esta cancha que es en la medal, y bueno, solamente 15 minutos a la prensa, para ver, para observar, poco de este entrenamiento de Hernán Darío, el bolillo gómez. Solamente falta. Los equiparios que están arribando y a poco, para tomar bajo las puertas de Hernán Darío, el bolillo gómez. Hoy por la noche, arribará Ander Helix, y también... ...y el hermano entrenarán en frente. ¡Vamos! 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 No vas a ir a la noche a... No, Jeffrey, va a ir. Me toca editar unas cosas de... ...política. ¿Vas a ir a la noche al aeropuerto? Sí, sí.